y que onda youtubers aquí otra vez con casa en un nuevo vídeo ahí está la presentación de Waddlexley y vamos a pasar con el último que es GKP Inicio ¿Qué onda banda Kimer? aquí en Minecraft con casa ¿Qué onda? Hola Hola Y pues va a ser un team deathmatch ¿Todos contratados? Ah no, no team deathmatch ¿verdad? No sé qué puede Bueno, el que sobreviva pues se queda con el paso a la siguiente ronda y pues el Tobi igual que nosotros va a anunciar estos juegos Ok Así que a la cuenta de tres, dicen las puertas Tres, dos, uno Ah les dije a la cuenta de tres ¿Qué puerta? Es cierta, ahí va Una, dos Todos salen vendidos ¡Ataque! ¡Es cortable! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Al negro! ¡Al negro! ¡Al negro! ¡Uuuh! ¡Fuck! ¡No! ¿Por qué me discriminan por ser negro? ¡Muere! ¡No! ¡Uff! ¡Carajo! ¿Por qué contra el negro? ¡No! 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 ¡Tienen que hacer aleanza pero pues! ¡Arealce a mis huevos! ¡Ven para acá cote! ¡Muere! ¡Muere! ¡Fuck! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Carajo! 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 ¡Ven para acá ahora sí! ¡El negro te la va a meter! ¡Oh fuck! ¡Soy creeper yo! ¡Ahí se arran las cotes! ¡Se fue directo al arco! ¡Fuck! ¡Al cote! 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 ¡Ya está aplicando la de Blackout! ¡Ay carajo! ¡Fuck! ¡Es negro! ¡Es negro! ¡Espero! 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 ¡Que ya no tengo vida! ¡Me quedan tres! ¡No! ¡Me mataron la electro! ¡No! ¡Sí! ¡Me matamos! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡Qué fuese! El ganador fue GKF Muere, maldito Muere, negro, muere Muere, no me maten, no me maten Ríjate, negro Y pues bueno, banda, espero les haya gustado ¿Algún comentario que tengan que estar aquí? ¿Qué vas a sentir en el Minecraft? Eh, pues que Toby me ame No, Toby ¿Algún comentario, Toby? Pues bueno, banda, cuídate Y pues nos vemos en el próximo video ¿Cuál es tu comentario, buddy? Todo me pasa en el fear, güey No jodas Y en el Minecraft Pichos culeros Es que eres negro y campero Ya sé, güey, se tocaba No sé Dios todo lo que me pasa, güey Vale, entonces nos vemos en la próxima batalla Te voy a denunciar el papá de Pichos culeros Nos vemos Ya quedó este Vale, entonces voy a la otra Otra party porque vamos retrasado por el otro equipo Sale Ya sabes, finicho Gracias por participar y pues Después en la otra ronda, güey ¿Cuándo? ¿Ahorita ya? Nada, güey, va a ser este La otra semana Pero en el video que vas a sacar Durante esta Ya te dice que vas a hacer Ok, también ¿Qué pedo, finicho? ¿No te acuerdas de mí, nena? Sí, es el cóter, ¿no? No te acuerdas de mí No te acuerdas de велos